a la detención de una persona de 41 años en la ciudad de Itá. Esta persona está sindicada de ser autor de varios robos domiciliarios, tanto ya sea en Itá, en Upané, en Ñembe. Una de las víctimas había acercado imágenes de circuito cerrado después de que haya ingresado en la vivienda porque no estaba la víctima. Este supuesto ladrón sacó televisor, otros objetos que están en la vivienda. Acercó una imagen de circuito cerrado. Y ayer esta persona, cuya identidad es Ubaldo Joel Krause López, estaba en la ciudad de Itá prácticamente con la misma vestimenta, en la misma motocicleta, el mismo calzado deportivo y la misma mochila. Por tal motivo, esta persona fue detenida y está a cargo de la justicia. Fernando Brites, comisario. Procedimos la prevención de una persona que se supone que estaba realizando varios hechos delictivos de esta zona, específicamente el robo domiciliario, que se está dedicando a Zona Itá, Zona Ñembe, Upané. Y hoy justamente, a las 15 horas aproximadamente, recibimos llamadas telefónicas de parte de una de las víctimas, que había visualizado acá en la zona céntrica a un sujeto similar característica, inclusive que tenía la misma ropa en el momento del robo. Según cuenta el circuito cerrado, la víctima llegó acá en esta comisaría, pidió auxilio, era que estaba visualizando a un sujeto la misma característica, nos acudimos en el lugar y aprehendimos a esta persona, que se trata de un Waldo Joel Krause, López, paraguayo, 41 años de edad. ¿Tiene antecedentes? Sí, tiene antecedentes, tiene tres antecedentes, tiene incumplimiento del deber alimentario 2019, hurto agravado y reducción 2019, y posicionar peligro en tránsito de territorio de 2020.